¿Se acuerdan de una película que se llama El día después de mañana? Que bueno, se dio en un momento en el que había muchas películas apocalípticas pero que lo más relevante era como un tsunami pegaba a Nueva York por ejemplo, recordando algunas escenas de esta película como esta, como esta, o como esta tsunami entrando a Nueva York pues sucede que esto ya puede ser realidad pero va a ser a través de la creación de una nueva arma verdaderamente apocalíptica y que es un submarino ruso que va a tener la capacidad de provocar tsunamis de hasta 100 metros y desde cierto lado detonar bombas nucleares provocar tsunamis y destruir ciudades tan importantes que estén claros en la costa como el caso de Nueva York una arma verdaderamente apocalíptica porque como detienes un tsunami es sencillamente imposible y es esta arma un nuevo submarino ruso el Belgrot un submarino ruso que puede generar tsunamis habían escuchado algo así y me sorprendió yo pensaba que era una fake news pero ya leyendo y buscando información se resulta que es cierto un submarino que entre sus múltiples cosas puede generar tsunamis y destruir todo nacional como Nueva York o como Los Ángeles o cualquier ciudad que esté en las costas y hay un chorro y desde obviamente lugares que no están en submarino pues no se puede ver tan fácilmente ¿Qué dice esta nota? Vladimir Putin sigue ampliando su vasto arsenal militar y el pasado martes presenció la botadura de un nuevo submarino capaz de portar drones nucleares subacuáticos esto es lo importante esta es la novedad drones subacuáticos ya la guerra de drones no es aérea ahora es en el mar un arma tan apocalíptica que es hasta capaz de causar un devastador tsunami durante visita a un astrillero militar en Zapetysburgo Putin observó por teleconferencia la partida del submarino nuclear Belgorod en la planta Svevmash de Svevodivnitsk en el noreste de Rusia el submarino pesa 14.700 toneladas es el más largo del mundo con 184 metros de largo imagínense y además cuenta con ojivas nucleares guiadas mediante inteligencia artificial drones que parecen torpedos que tienen ojivas nucleares pero que son no tripulados drones submarinos cada ojiva puede generar dos megatones de potencia explosiva eso es más de 130 veces las potencias de las bombas de Hiroshima y Nagasaki estos drones se llaman Poseidon el submarino Belgorod tiene varios Poseidon drones y que pueden ser dirigidos contra zonas costeras como Nueva York y está la potencia de su armamento que es capaz de crear tsunamis radioactivos lo peor poniendo en peligro las ciudades del enemigo con olas de hasta 100 metros de altura son ocho drones que están están ahí en el submarino y están equipados desde con mini reactores nucleares para que finalmente tengan potencia capaces de recorrer kilómetros bajo la superficie del mar y también con hasta 14 o 15 kilómetros de profundidad o sea su velocidad es tal que incluso no pueden ser alcanzados por los torpedos convencionales lo que he leído es que van a más de 200 kilómetros por hora estos drones son una arma del apocalipsis sin lugar a dudas la marina rusa me afirmó que el submarino entrará de servicio el año entrante ¿cómo la ven? es uff o sea es un submarino no solo nuclear porque generalmente los submarinos los que tienen son misiles nucleares suben ¿no? abren sus escotillas boom y lanzan el misil nuclear este no este lo que tienen son drones que además está el submarino se lanzan los drones y una inteligencia artificial finalmente va buscando los objetivos y trae ojivas nucleares también ocho drones ya mucho más que los torpedos de esta manera fue este el momento en que pues se se rompió el el champán ¿no? del submarino ¿cómo la ven? todo el submarino gigantesco el submarino el más grande del mundo con unas armas verdaderamente apocalípticas ahí está 200 metros casi 200 metros pero la verdad es que lo importante es el Poseidón miren aquí un medio chino compara el Poseidón que son los drones que lleva este submarino que dice así el medio chino señala que el Poseidón no tiene restricciones sobre el tiempo de operación y que la velocidad de 200 kilómetros por hora le permite alejarse de cualquier torpedo la profundidad de inmersión de este aparato aún no se ha anunciado oficialmente pero dicen que ha llegado hasta 14 kilómetros las profundidades o sea en el fondo fondo del lecho marino por lo cual concluye este medio chino que el Poseidón podría estar libre de limitaciones en cuanto a la profundidad operativa ¿no? también tiene sonares de última generación instalado en el dron el Poseidón que es capaz de transmitir una imagen de 3D del entorno submarino y del fondo marino o sea en la porque hay una carrera por los drones submarinos el dron ruso Poseidón que lanza este submarino nuclear el Belogrot es sin duda el líder y ya está en operación puede crear a Sunami la verdad es que es increíble incluso ese es el dron parece un torpedo pero bueno al fin y al cabo ese es el dron Poseidón que lanzarían los este rusos en dado caso que quieran lanzar un ataque vamos a ver donde se va ahí está ahí está ¿no? parece un poco pero está finalmente en operación el dron ahora no solo en eso ha innovado Rusia en cuanto a la carrera marmentista sino que yo creo que esa es la razón por la cual Estados Unidos se enojó Rusia en diciembre pasado lanzó un nuevo misil intercontinental pero que a diferencia de otros es un misil hipersónico o sea viaja más rápido que la velocidad del sonido en más viaja doble doblemente más rápido que la velocidad del sonido viaja a más de cuatro mil kilómetros por hora y por lo tanto es capaz de burlar el escudo ante misiles de Estados Unidos de este nivel es el armamento ruso de Vladimir Putin es el gran regalo de año nuevo porque fue en diciembre dijo Putin que explicó que Rusia es el único que tiene este tipo de armas un misil ultrasonico hipersónico que se llama Avangard así pasó el pasado 26 de septiembre probó con éxito el misil Avangard que incorpora una unidad de combate hipersónica que le permite eludir la zona de acción de cualquier sistema de defensa antimisiles incluido el de Estados Unidos y contra cuyos despliegues Rusia lleva pronunciándose hace años así que al final Rusia puede lanzar cualquier misil desde cualquier parte del mundo desde Rusia que llega a Estados Unidos y no se ha interceptado por ningún escudo antimisiles por esta velocidad hipersónica más de 4000 kilómetros por hora o sea duplicar la velocidad de sonido es increíble creo que únicamente dispositivos como los cohetes pueden llegar a este tipo de velocidades y ahora este misil que es intercontinental obviamente de esta manera fue la prueba en aquel momento que generó seguramente la preocupación de Estados Unidos de este misil ultrasonico avant-garde lo que nos decían es que no sea en aquel momento de este las que no que no déjuntó la Es increíble, ¿no? Es el misil y parece que no tiene o no se nota cuál es el combustible el fuego que dispara. Pues, ¿cómo ven estas armas verdaderamente apocalípticas de Rusia? Armas de otro nivel. Estamos hablando de los pulsos electromagnéticos que también han generado un gran desastre en Venezuela, pero ahora vemos lo que tiene Rusia también y no es nada menor. Un submarino con capacidad de provocar tsunamis. Vaya, vaya, vaya y un misil hipersónico que puede burlar cualquier defensa, en particular de Estados Unidos. ¡Wow! Pues así, no sé, Estados Unidos por eso también se disparó la carrera armamentista de nuevo y bueno, pues sí, Rusia pues liderando también ese tipo de cosas y bueno, pues otra vez estamos metidos un poco en la Guerra Fría, pero bueno, una Guerra Fría ahora en la nueva era, al inicio del siglo XXI. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándenme un WhatsApp a ese número telefónico o un correo a esa dirección para que te enviemos tu cotización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!